3, 2, 1... Ya... Ya... Un poquito tarde, pero bueno. That's because you are retarded. That's no more. Son gameplays super complicados, con unos gráficos increíbles. Muy buenos, muy buenos. Gáficos, gáficos muy buenos. Los gáficos son super muy buenos. Vamos a jugar a un juego que se llama Guía al punto azul sin tocar las paredes hasta la zona roja. Es un título un poco largo, pero es idóneo para la situación, ¿no? Es idóneo. ¿Por qué odies a Britney? Porque es molesto. Venga. Yo tengo un pulso que parezca a Marichalara. This is... This is very scary. Madre mía, Gabriel. Está super apurado el juego. Esto no me lo paso. Haga ni de bromis. Gabriel. Gabriel. Sí, encima me pone más nervioso. Uy. Ay, que se me va. Tira. ¡Pamila! Pero es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que te engaña porque no llegas hasta el final, se ha despertado hasta la perra. Final. Madre mía. Qué forma es bonita. Mira, se parece al de la foto. Se parece al... No. Hasta luego. Sí, venga, cuando nos digas ya. Madre mía, Pamela. Tres. Ya se lo pones. Uno. Ya. Ya. Hija mía. Otra vez. Tres, dos, uno. Ya. Vamos a jugar a otro gameplay. Bueno, va a jugar él. ¡Uh! Vas a tope hoy, ¿eh? Vamos a... Vamos a jugar... Ese. ¡Uh! Impresionante. ¿Qué? Vamos a jugar al... Vamos a jugar al original. Que se llama GTA del barato 2. ¡Ay, que empieza! Porque van todos sin mirar. Y aunque tú no quieras... ¡Ay! 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 Ya me han matado. Solo he hecho 21. ¡Venga! ¡Que les mato a todos! Es que van súper rápido algunos. Algunos van arriesgando la vida a tope. ¡Pero que los voy a matar! Mira, 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 mira. Parece tomate solís. ¡Pum, pum, pum! ¡28! Estás súper a ti mismo. Bueno, sí. A veces lo hago muchas veces. Pamela, a ver si aprendes tú, ¿eh? 30. Bueno, de dos en dos. Vamos. Bueno, ya lo dejamos, ¿no? ¡Vaya mierda! Con aceleres no con pain. Con dolor. Díselo en directo. Voy a poner un tweet. ¡Hola! ¡Hola! Ya. Sí, paramos, ¿no? La marcha atrás la participo de mucho. 3, 2, 1, ya. ¡Ya! Muy bien, has estado avispada. ¡Hola! En la línea. Espera, que me sale música. ¡Vídeos! ¡Oh, yeah! ¡El mundo de poli! ¡Oh! ¡Oh, yeah, yeah! Es un juego muy complicado. Poca gente se lo pasa. Miley Cyrus se lo pasó. Miley Cyrus, ¿por qué es Miley Cyrus? Y le dijeron, contacto con PollyPocket.com y le mando, dijeron, mandarme cuáles son los trucos para poder pasar el juego entero. Y bueno, vamos a jugar. ¿A qué jugamos? ¿Juegos o Mundo de Poli? ¡Nada con la música! ¿Juegos? ¿Qué? ¡Mundo de Poli! ¡Mundo de Poli! ¡Mundo de Poli! Tenemos parecido un montón. Tenemos animalitos guays. ¡Es Halloween! ¡PollyFootball! Conduce a la moda. Superconcierto de Polly. Mira a ver uno de Polly Halloween. ¡Guay! PollyFootball, las fotos de PollyPocket. ¡Peinado! ¡Vencha ya, eh! ¿Qué quieres? Arrastrárselo encima. ¡Guau! ¡Primero el pelo! ¡Ah, vale! Bueno, voy a seleccionar el pelo. Lo voy a poner morado. Voy a poner flor. Le voy a poner esto. Y espejo. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, hija! Estás preciosa. Estás guapísima. Dinosos preciosos. Se les hagan de las cuenques. ¡Cuenques! ¡Ay! ¡Madre mía, madre mía! ¡El coche de Polly! ¡Polly, güey! ¡Nano, vete! ¡Mira tú, ni tú, ni! ¡Tú, ni tú, ni! ¡Vamos a jugar! ¡Qué pasada, nano! ¡El R8! ¡Mira! ¡Vamos por Gandia Sorin! Voy a darse a mí porque si no me te da nada. ¡Me voy a Gandia Sor, tía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mis viex fest! ¡Tengo Nicole Richie ahí! ¡Oye, tu coche va una poquita raro! ¡Hurra! ¡Has encontrado a Lila! ¿Qué hace? Me sigue, ¿eh? ¿Quién se cree? ¡Letro comercial te lo has pasado! ¡Ay! Es que es muy complicado la vida de Polly. ¡La vida de Polly y la vida mejor! ¡Un tornado! ¡Ay, mira tú, es Sandy! ¡El bonco es eso! ¡El boncadona! ¡Has encontrado a Salami! ¡Shany! ¡Esa es la Sharini! ¡Esa es mi casa! ¡Mi casa de Polly! ¡No puede ser tu casa, eso! ¡Es mi casa! ¡No es que pone Polly! ¡Soy millonaria! ¿De dónde sacas el dinero? Bueno, pues... Si te lo digo de verdad, menos me creerás. ¿Te lo digo de verdad? ¡Sí! Yo soy el fundador de Amazon. ¡Pollazón! ¡Polly, entra a su casa! ¡Pero te estás yendo para los cerros de Úbeda! ¡Sí, pero es que ¿de dónde voy? ¡Tira abajo a la izquierda! Los centros comerciales siempre están ahí. ¿Helado? No, helado. ¿Es invierno? Allí es verano, Pamela. Donde Polly siempre es verano. ¿Donde Polly? Con todos mis regalos, vamos a empezar la fiesta. ¡Fiesta! ¡Cuidado que hay una mancha de aceite ahí en los medios! En la calle del medio hay una mancha de aceite. ¡Es pasapote! ¡Nos vamos a ir a la iglesia! ¡A disfrutar! ¡Es a rezar! Como todas las mangueras, las tengas iguales. ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay, el torneo! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, es allí! ¡Salli! ¡Sandy! ¿Qué tal que... Es una mezcla de Sandy y Polly. ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado con el aceite! ¡Maya! ¡Un poquito de barba! ¡Mierda! ¡Qué ría! ¡Ey! ¡Qué rica! ¡No! ¡A Madrid que se parió, Lea! ¡Vorcevagen! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Amiga! ¡Me recuerda a Mario! ¡A Mario Vagueriza! ¡El tiempo se acabó, amiga! ¡Eso es un Volkswagen también! ¡Venga, vamos a parar! ¡Empire! 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 ¡I'm on the floor! ¡Ay, mira! ¡Se ha doblado! ¡Ay, le he quitado la peluca! ¡Empire! ¡Aquí estamos! ¡Uy! O sea, tengo que coger esqueletos. ¡Ay, Sweetie Heart! ¡Ay! ¡Mira, estoy cogiendo ferreiro! ¡Ferreiro! ¡Tricortrea! ¡Tricortrea! ¡Tricor! ¡Vos rugen al cielo! ¡Gasolina! ¡Sangre y fuego! ¿Qué? ¡Nada! La música rompe el hielo. ¡Dale potencia pa' tu carro, Gaby! ¡I'll take into the condition! ¡Ay, mira! ¡Que estoy en una ciudad! ¡Tienes que darle click y entrar en el salón! ¡Es un saloncito! ¡Pero no le des...! ¡No, no! ¡No voy a jugar! ¡Lo voy a quitar! ¡Eres un cagado de la vida! ¡No, vela, no! Que es que el músico... El músico no sabes cómo es. El músico... La música es... Tien, ten, 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 ten. Tía, estoy... Va a entrar una... Una cosa en el corazón. Que ahora mismo me he estado aliendo con... Durzura. A ver el no. No vales para relatar poesía. Cuando yo te conocí, vi tu cara tan preciosa, vi tu cuerpecito lindo, tu forma de hablar graciosa, y yo ya no vi más cosas. Yo creo que valgo para esto, Pamela. ¡Madre mía! Vales para la voz. Cristina Aguilera girándose, dando palmas. Sí, all I wanna do is f**k your body. Pérdete, José, grita al jefe de excepción. ¿Acaso no sabe que está prohibido jefe durante el trabajo? Y dice José, no se preocupe, jefe, no estoy trabajando. ¡Jajaja! 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 ¡Ya, al final entra la risa, de verdad! ¿Te leo otro? ¡No! ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, pues no sé! ¿Qué es esto? ¿Me lo explicas tú? ¿Qué es esto, Pamela? ¡Esto es forno, Gai! ¡No! ¡Es que está parecido! ¡De la nada! ¡Sin quererlo ni verlo! ¡Daja un poquito para que vayamos viendo el material! ¡Ahí está el Gaby cocinando en la cocina! ¡Eso que se lo ve en los pezones es Adri Martín! Aquí no hay un vídeo en que no está el Adri Martín. Es ver su canal. ¿Cómo se llama su canal? Adri Martín no sé qué. Adri Martín Channel. Estos dos son Adri y Gaby. Tiraditos ahí. Esa es Berchao. ¡Quejetarra! ¡Jajaja! ¡Jostin vive! ¡Jostin! ¡Jostin! Nos despedimos hasta el próximo Gameplay. Y pues un beso, ¿no? ¿En la frente o dónde? Un beso en la ****. Un beso. A saber qué se está haciendo para llevar caca en la boca. Bueno, es you know. Venga, adiós. Bye. Bye.